Y sigue vigente porque, les decía, tiene que ver de alguna forma con el corazón. Si es que entendemos, como se conoce coloquialmente, que uno se enamora con el corazón y que el corazón tiene que ver con las pasiones y el sexo y todo eso. Las infecciones por espiroquetas son bastantes, no es una suela. Y vamos a tratar de dar unas pinceladas de la mayoría y solamente vamos a describir una de ellas, que es la, vamos a describir ampliamente la sífilis, que es sumamente importante, que aún es trascendente, aún es prevalente. Y ahora, que un poco han salido muchos del clóset, el sexo entre hombres, entre dos hombres, hace que haya aumentado de alguna forma la incidencia de esta infección en los últimos seis años, desde 2016 a 2022. Ok. Las espiroquetas se llaman así porque son bacterias que forman, que tienen forma de espirales, por lo menos así se creía o así se veía, de forma helicoidal, como de sacacorcios, y por eso se llaman espiroquetas, por la forma de espirales. Esas espiroquetas son bacterias que tienen mucho movimiento, un movimiento ondulante y es similar a los movimientos de una hélice. Últimamente se ha visto que en un microscopio con mayor resolución, se ha visto que no necesariamente son forma de espirar, sino que son, que tienen una forma ondulada, plana. Sin embargo, no es definitivo. No sabemos qué va a venir más adelante. Mientras no, nos autorice la OMS y los libros de microbiología. Nos autoricen a cambiar la nomenclatura de espiroquetas. Vamos a llamarlas espiroquetas porque tienen nombre de espirales o de sacacorcio. Les decía, son bacterias helicoidales, delgadas, enrolladas, son bacterias unicelulares, son bacterias gran negativas, que es importante reconocer eso, y miden más o menos entre 5 y 15 micras de longitud y de 0.09 a 0.18 micras de ancho. Sin embargo, toda la información que se tiene, mire, esta es una información real y tiene una forma de espirar. Entonces, por eso es que no me animo a decir, no son espirales, son ondulaciones planas, que podrían ser, pero aparentemente no lo son. Acá se ve claramente cómo está en forma de espiral. Tiene una membrana celular que tiene tres láminas, una capa externa de hóstolípidos, que eso le da cierta característica y hace que estas bacterias sean sumamente furtivas. No se encuentran fácilmente, se esconden, se escapan. Y tiene un genoma sin tramposones, que eso aumenta, este genoma sin tramposones aumenta la sensibilidad a la penicilina. La penicilina se viene usando desde hace 70 años y desde el principio se ha usado contra la sífilis y las espiroquetas y con muy buen resultado. Aún ahora, la penicilina es todavía el antibiótico de elección. Vamos a entrar a la clasificación un poco, un poco más profunda. Las espiroquetas corresponden al orden de los espirochaetales, la familia de la espirochaetase y el género treponema. Hay otra orden que es la borrelia y que es de la familia leptospiracea o leptospiracea y del género leptospira. También forma parte de las espiroquetas. El género treponema es un género amplio y por mucho tiempo se creía que solamente el treponema pálido producía sífilis. Sin embargo, está claro que los treponema pálidos no es uno solo. Hay el treponema pálido subpálido que produce la sífilis, el treponema pálido subendémico que produce el vejero o la vejero, el treponema pálido subperteno o palidum perteno que produce la enfermedad con que se conoce pián como pián o frambesia por el color, la coloración, y el treponema pálido careteno que produce la pinta. Ahora, todas estas bacterias que producen estas enfermedades, el vejero, el teo, la vejero, la vejero, la punta, son treponemas pálidos. El que produce la sífilis es el treponema pálido subpálido, porque los otros son o subendémico o superterteno o treponema careteno. ¿Ok? Vamos a hacer una descripción así sumamente rápida de los cuadros que se producen, por ejemplo, como el treponema pálido endémico, que produce una endemia y produce una enfermedad que se llama vejero, que es conocida también como sífilis endémica. De allí el nombre del treponema pálido endémico. Esta enfermedad es de transmisión directa, en los somites, ropa, comida, bebida, etc., y afecta generalmente a los niños de 2 a 15 años y es frecuente en poblaciones rurales pobres, con malos hábitos de higiene en las poblaciones nómadas o seminómadas. Y eso, pues, es bastante frecuente aún en el siglo XXI, en África, en oeste de Asia, en algunas partes lejanas de Australia, en Oriente Mediterráneo, etc. El vejel, que es la sífilis endémica, produce una placa mucosa en la parte interna de la mejilla. Produce, además, en el cuerpo, ampollas en el tronco, en los brazos y en las piernas. Estas lesiones se pueden asemejar a las lesiones secundarias de la sífilis secundaria. Son producidos por treponema, son producidos por espiroquetas, son producidos por treponema pálido, los dos. Sin embargo, uno produce vejel y el otro produce sífilis. En fases avanzadas, se pueden ver bultos blandos y gomosos en la nariz y el paladar, en el paladar blando, en el paladar óseo, y eso puede producir algunas incapacidades. Vamos a describir ligeramente también a la frambesia. La frambesia está causada por el treponema pálido, un pertenue. Es más común, se encuentra más frecuentemente en niños, la transmisión es por contacto directo, no hay contacto sexual ni laceraciones, puede haber picaduras y generalmente son personas con mala higiene. Así que aquí en puro puede dar, porque con el pretexto del frío no nos bañamos mucho, que digamos. Lesiones papilomatosas, con erosión superficial en las extremidades pruriginosas, lesiones secundarias, gangosa, la gangosa, que es parte de esta frambesia, son lesiones que producen destrucción del cartílago y del tejido blando de la boca y nariz, y produce pues un hablar como gangosa, y por eso se llama también gangosa. Esto también es frecuente en poblaciones rurales primitivas, en regiones tropicales cálidas y húmidas, y también produce una inflamación en los testículos, que es causa, o se conoce como pediorquitis. La frambesia también se llama, se conoce con nombre de pián, es una úlcera poco abultada que cura y aparece en nódulos de tejido blando, como granulomas en la cara, en los brazos, las piernas, las nalgas, y va a desaparecer rápidamente, pero vuelven a salir, tiende a recurrir estas lesiones. Estas lesiones se encuentran en todo el cuerpo, pero característicamente están en la planta de los pies, donde producen úlceras, úlceras que son bien dolorosas, son úlceras que se pueden abrir, y eso se conoce como pián de ladilla. Posteriormente puede destruir zonas de los huesos, de los miembros inferiores, como algunas zonas de las tibias, pueden producir formaciones que desfiguran el rostro de las personas alrededor de la nariz, en ese cuadro que produce también destrucción del cartílago, produciendo la gangosa. El treponema carateno produce la enfermedad que se conoce como pinta, por estas lesiones dérmicas, que cambia de color la piel, y por eso se llama pinta. Está producida por un treponema, es una treponema tosis humana, una de las más antiguas, infecta solo a humanos, y hay chimpancés. Eso se encuentra solo en América del Sur y en el Caribe, y afecta más a las personas entre 15 y 30 años. ¿Cómo se presenta esto? Se presenta con pápulas, algunas lesiones son levantadas, pruriginosas, eritematosas, en las extremidades, en el cuello, el tórax, el abdomen. Las lesiones se agrandan con el tiempo, persisten por algunos años, y cura con hipopigmentación. Deja, después de curarse, la mancha, el cambio de color de la piel. Eso no va a afectar la salud, ni en general, ni altera la longevidad. La gente se cura, se queda con la mancha, y ahí queda la cosa. El diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades de treponema pálido, el diagnóstico, generalmente son síntomas típicos en personas que han vivido, en zonas donde estas enfermedades son frecuentes. Se hacen exámenes como para la sífilis, el BDRL, por ejemplo, o el PRP, que salen positivos, y esto no va a diferenciar de la sífilis, porque salen positivos para todos estos treponema pálido. Para ayudar a usar el diagnóstico, vemos la parte clínica, vemos lesiones destructivas, dejan cicatrices, y el tratamiento es simple, jóvenes, sumamente simple. Penicilina G-venzatínica, 600, o sea, 600 unidades en niños, y 1.200 en adultos. Eso, solamente eso, elimina las bacterias. Algunas veces, cuando la gente es alérgica a la penicilina, se puede utilizar acetromicina, 30 miligramos por kilogramo peso, hasta 2 gramos. Hay programas sanitarios, por la finalidad de localizar, tratar a las personas infectadas por estas bacterias, y a las que han estado, a las otras personas que han estado en contacto con los enfermos. Otro género también perteneciente a las espiroquetas es el género Borrelia. El género Borrelia produce dos tipos de enfermedades, las fiebres recurrentes y la enfermedad de Lyme. Las fiebres recurrentes, hay una fiebre recurrente, la epidémica, que está producida por la Borrelia recurrentes. El nombre te dice todo, está generado por la Borrelia, y te produce Borrelia recurrente, o sea, está ahí el nombre. La endémica está causada por distintas especies de Borrelia. Y la enfermedad de Lyme, ya sabemos que en Estados Unidos y en Europa, está causada por la Borrelia burgdorferi, y en Europa y Japón pueden haber otras especies de Borrelia que causan también esta enfermedad de Lyme. La Borreliosis, algunos datos epidemiológicos, las fiebres recurrentes, las fiebres recurrentes son una la epidémica y otra es la endémica, ya la vimos. El agente etiológico de la epidémica es la recurrente. De la endémica, varias especies. El reservorio para la epidémica es el ser humano. En cambio, para la endémica son los ratones, roedores pequeños, mamíferos, etc. El vector para la fiebre recurrente epidémica es el piojo humanos. En cambio, para la endémica, son las garrapatas que se llaman ornidodorus. Y la distribución para las fiebres recurrentes epidémicas son mucho más frecuentes en Etiopía, en Ruanda y también en los Andes, o sea, en nuestro país. En cambio, la endémica es de una distribución mundial. La enfermedad de Lyme, ya lo dijimos, causada por la borrera de buborferi, el reservorio son ratones, ciervos, garrapatas, el vector son garrapatas, el ísodes, y la distribución es mundial. Las leptospiras son otro tipo de espiroquetas que son móviles y finamente enrolladas. A diferencia de otras espiroquetas patógenas, se cultivan muy bien en medios artificiales. Se reconocen aproximadamente 17 serotipos de leptospiras patógenas. Estas espiroquetas, que son las leptospiras, que estas sí parecen ser onduladas y planas, como quieren describir, te ponía un pálido, mide aproximadamente de 0.1 por 6 a 20 micas. Estas leptospiras producen las leptospirosis y que van a entrar al organismo por una lesión de la piel y va a ser una diseminación por vía hematógena. Puede alcanzar todos los tejidos, va a producir especialmente daño en el endotelio de los vasos pequeños y puede producir vasculitis. Los anticuerpos controlan la infección. Primero se encuentra en sangre y en líquido cefalorrequidio, después en la orina. El cuadro clínico de la leptospirosis es una infección subclínica. Es una enfermedad que se parece a la gripe. Puede remitir o avanzar hacia otros cuadros más severos, como una meningitis. Una meningitis donde no se encuentra la causa de esa séptica aparentemente porque está producido por esta leptospira. Y puede producir también la enfermedad de Weill o la histeriza de Weill, como la persona que está ahí abriendo los ojos. Con tremenda histeriza. Ahora sí, nos hemos tomado algunos minutos para describir las otras espiroquetas y vamos a describir la sífilis, que es la enfermedad producida por una espiroqueta que aún es sumamente importante en nuestro medio. Es una infección. Es una infección que se conoce con nombre de sífilis y que está causada por el treponema pallidum pallidum, o sea, treponema pallidum subpallidum. Generalmente esta enfermedad es de transmisión veneria. Sin embargo, no solo se transmite por el acto sexual y no por el acto sexual clásico. Ahora vamos a ver más adelante cómo más se puede transmitir. Según la Organización de la Salud, 19.9 millones de casos se describió en el 2016 y en el 2020 aparecieron 7.1 millones de nuevas infecciones. O sea, ha aparecido una gran cantidad de nuevos casos. Y esto tiene que ver con lo que les decía a un principio. Los hallazgos creen que, creen evidenciar que hay una alta carga de infección de sífilis que se originan en los hombres que tienen sexo con hombres, en los homosexuales. Pero hombres son los varones. Las homosexuales, mujeres, no. La sífilis tiene una incidencia mundial de enfermedad veneria cerca del 0.4 por ciento y una prevalencia del 1 por ciento por año. Aunque no hay una notificación obligatoria en todos los países de Latinoamérica, ¿no? La sífilis materna en América Latina y el Caribe es más alta que en cualquier otra región, con un porcentaje de 0.9 de prevalencia. Eso según la OTS. En el Perú, la sífilis se mantiene como un problema importante para la salud pública, con una prevalencia 20 veces mayor que el VIH. Y esto es importante, chicos. O sea, nosotros nos preocupamos. Sí, sí, sabemos que el VIH es un cuadro mucho más severo que puede producir la muerte. Ahora ya se controla mucho de los casos. Pero nos olvidamos un poco de la sífilis. Y la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que se puede prevenir fácilmente. Se compra un ponchito para la lluvia o un condón y si es que se infectaron, pues se curan con una polla de penicilina, ¿no? Entonces, es una enfermedad que se puede prevenir y curar rápidamente. Pero no sé cuál será, pues, el problema, ¿no? Ignorancia, desconocimiento, apatía, fiaca, no sé. Lo cierto es que, por lo menos, como les decía, es evidente de que entre los homosexuales varones ha aumentado el número de casos. Y habrán, pues, tantos homosexuales varones que no quieren salir del clóset o que se ocultan y que tienen miedo a decir, ¿sabe qué? Tengo sífilis en el ano. Y de repente no quieren hacerse el diagnóstico y el tratamiento. Y por ahí vienen las cosas. Hablando de nuestro país, durante el 2021, la incidencia de sífilis congénita fue de 0.6 casos por mil nacidos vivos. A nivel nacional. Eso fue similar a lo notificado en el periodo de prepandemia. Sin embargo, existen diferencias a nivel regional. Los departamentos de Tundes, Ucayal y Lima, presentan mayor incidencia de sífilis. Tundes era, o sea, la costa, el calor, no sé, la gente más desinhibida. O sea, qué sé yo, cerca del Ecuador, más calor, más caluriente a la gente, no entiendo. Los charapas o los de la selva en Ucayali. Y en Lima, pues, que es la población más grande del Perú. Ahí es donde hay una mayor incidencia de sífilis congénita. La sífilis congénita está, es más de uno por casos por mil nacidos vivos en Perú. Vamos a describir un poco esta enfermedad. La sífilis, enfermedad venérea, causada por el treponema pálido, puede producir una enfermedad subaguda o crónica, o una enfermedad aguda también. Lo cierto es que es una infección producida por una bacteria gran negativa que tiene forma de sacacorchos. Afecta la piel, afecta las mucosas, y afecta algunos órganos que son fundamentales para la vida, como el corazón, el cerebro, etc. Lo cierto es que esta infección es fácilmente transmisible. La distribución de la sífilis está en todo el mundo. Sífilis hay en todo el mundo. La primera causa de transmisión es la venérea, la transmisión sexual. Pero también hay la transmisión congénita a través de la placenta, o a través, en el momento del parto, a través del canal del parto. Se puede transmitir también por transfusiones sanguíneas accidentales o por una solución de continuidad que tenga contacto con alguna persona que también tenga una otra solución de continuidad y que tenga ahí la infección. Esta enfermedad es mucho más infecciosa al principio de la enfermedad. Y eso hay que tener en todo el mundo. O sea, en la sífilis primaria. Acá hacemos recordar que sigue aumentando los varones homosexuales. Pero no solamente es de dominio en los homosexuales. Eso no quiere decir porque yo no soy homosexual, no me cuido y normal, no. La diferencia entre los sexuales es sumamente frecuente. En mujeres, en recién nacidos, en todos. Solo que últimamente, en los seis últimos años, en el Perú, se ha visto un incremento en la población de varones homosexuales. Pero da a todos. Todos los tenemos que cuidar. Absolutamente todos. Afecta a un grupo etario bastante interesante desde los 15 años a los 30 años. O sea, personas jóvenes. Yo ya me salvé, pero ustedes no. Así que cuídense. Eso de que me salvé es una broma, ¿no? El hecho de que dé más a las personas de 15, 30 años no quiere decir que si yo tengo contacto con un fomite o con un contacto sexual sin cuidar a ninguna persona infectada, pues me va a dar síntesis, ¿no? Entonces, que protegerse. Protegerse con un condón y se acabó el problema, ¿no? Y si alguien se infecta, que se pueden infectar, porque muchas veces no están preparados y sale algo imprevisto en el camino. Si ya tienen infección, penicilina. Y se acabó el problema. Y no estén contagiando. Uno sale a bailar el sábado en la noche, conoce a una chica guapa fácil, se contagia de sífilis, después se encuentra con su enamorada o su novia, le transmite, y esta novia también había tenido otro amiguito, le transmite y al otro, y así la cadena. Hay que mejor cuidarse. Todos nos debemos cuidar. El treponema pálido atraviesa fácilmente las mucosas íntegras. Eso es importantísimo. No hay, no necesariamente tiene que haber una solución de continuidad en la piel. Atraviesa las mucosas íntegras, sanas. Atraviesa la piel y las mucosas e invade el tejido linfático. Hay una diseminación linfática. Eso va a dar un tiempo de incubación de la infección que dura aproximadamente 21 días. Pero para que se produzca esta infección y se produzca un tiempo de incubación de 21 días, la inoculación promedio debe ser entre 500 y 1000, ponemos. Es el momento del contagio. Después del contagio, digamos una relación sexual por ser la más común, se produce la lesión primaria. El chancro. El tan famoso, el célebre, infelizmente célebre, chancro. En el sitio de inoculación. Que aparece rápidamente después del contacto sexual o el contacto con una persona infectada y en dos a seis semanas desaparece espontáneamente. Y no es que, qué suerte, ya me curé. Desaparece, no, ya no hay chancro. Pero la infección está ahí. Puede haber compromiso regional o un ganglio linfático sentinero. Un ganglio regional. La sífilis secundaria aparece después de tres, seis meses. O sea, salieron a, no sé, no me acuerdo cuál es el nombre de las discotecas que ustedes acuden, pero digamos, digamos que funcione el dominio. Salieron el sábado, se conocieron a una persona, trago va, trago viene, y una cosa lleva a la otra y se contagiaron. Un periodo de incubación más o menos corto, de 21 días, y a los días les aparece una herida, un chancro, que les voy a mostrar ahorita la imagen. Y ustedes no saben qué miércoles será, le ponen cualquier cosita y después desaparece. De dos a seis semanas después de que aparece el chancro, desaparece. Uy, qué bueno, el agua de azahar o la agüita de manantial me ha curado. No, señor, no curó nada. Lo que pasó fue que desaparece espontáneamente en todos. Y no es que desapareció la infección, desaparece el chancro, pero no la infección. Tres a seis meses después que desapareció el chancro, aparece la sífilis secundaria. Y la sífilis secundaria aparece con manifestaciones más generales en la piel, en las mucosas y en algunos órganos. Ahora lo vamos a ver. Estas lesiones de la sífilis secundaria también remiten en dos a seis semanas. Y después de eso entra un periodo de latencia. Desaparece aparentemente. Este periodo de latencia puede durar muchos, muchos años. Hasta 50 años, dice la literatura. Y ahí pueden contagiar a todas las personas si ustedes son positivos. Con todas las personas que tengan contacto sexual, van a seguir contagiando. entonces, después de 50 años aparece lo que se llama sífilis terciaria. En la patogenia de esta infección, en el periodo de latencia después de la sífilis secundaria, la recaída de la infección aparece dentro de los dos a cuatro años al principio. en el 75-90% ocurre durante el primer año. O sea, esa es la 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 recaída precoz. Cuando es más de dos años, ya es una recaída tardía. Esta fase latente, en los primeros dos años en este lapso, la recaída es posible. Después de los dos años, es mucho más difícil. Es poco probable. Después de este periodo latente, se produce la sífilis tardía. Latente después de dos años, ya es tardía. Esta sífilis tardía puede producir una enfermedad clínica o subclínica en un tercio de los pacientes no tratados. Estas lesiones de la sífilis tardía o de la sífilis terciaria producen varias lesiones dependiendo del órgano que va a afectar más. Por ejemplo, si afecta al corazón, va a afectar a los vasos vasorum de la aorta, pero también puede afectar al sistema nervioso central y puede afectar a la piel y a otros lugares del cuerpo con las lesiones clásicas que se llaman gomas, los gomas sifilíticos que pueden comprometer cualquier parte del cuerpo, pero principalmente la piel, el hígado, los huesos y el vaso. Esta clasificación de alguna forma la quiero mostrar porque nos ayuda a fijar el concepto. La sífilis es una enfermedad que puede producir clínica o puede no producirla. cuando la clínica está presente, o sea, hay lesiones en la piel, hay molestias y puede haber lesiones en el corazón, en el cerebro, esa sífilis con clínica presente se divide en sífilis primaria y cuando sale el chanco, dos a seis semanas desaparece, de tres a seis meses viene la sífilis secundaria, después de dos a seis semanas también desaparece y ahí viene la fase latente que es esta aquí y se llama latente porque no hay clínica, si aparece antes de los dos años se llama la fase latente precoz y si después de los años se llama la fase latente tardía o cuando se vuelve a presentar la enfermedad después de un año es perdón, cuando es antes de un año es precoz y cuando es más de dos años es la sífilis de la fase latente tardía o también muchos lo describen como la sífilis tardía ¿ok? lo cierto es que entre entre sífilis primaria y secundaria hay de tres a seis meses entre sífilis secundaria y terciaria puede haber hasta meses días hasta cincuenta años ¿no? esos son los chancros esa es la sífilis primaria ustedes dicen ¿pero qué? ¿cómo fue? no, ese no es un pene ese es un dedo sí pues pero si haciendo caricias previas al coito la piel de los dedos tiene contacto con con la espiroqueta pues se va a producir el chancro allí pero lo más común es que se encuentre en el glande en el pene o en los labios menores en la vagina o en la parte interna del ano de los hombros hombres homosexuales ahí está el chancro este chancro es de base limpia e indurada no exuda no tiene no tiene exudación y lo lo que es clásico es que no duele o duele casi nada es poco o nada dolorosa cura a cabo de tres a seis semanas y no deja ningún ninguna lesión residual aparentemente ya se curó pero no es así solamente se oculta eso puede producir una linfadenopatía regional generalmente si es está si el chancro está en el pene o en la vagina hay un ganglio inguinal que es un ganglio satélite de la infección la sífilis secundaria aparece dos a seis meses después de de que desapareció del chancro y aparece y empieza su o sea vuelve a aparecer la infección con el xantema máculo papular o postular máculas solamente la mancha la pápula cuando hay un su levantamiento y postula se ha impuso pero además hay malestar general febrícula faringitis anorexia artralgias mialgias ninfadenopatías todo un cuadro general de infección y puede atacar a cualquier órgano cuando llega al sistema nervioso central la clínica será cefalea meningismo con la nuca rígida en un 40% pueden haber depósitos en riñón depósitos inmunocomplejos puede haber también una infección del hígado en la hepatitis sifilítica puede haber infección en las articulaciones una sinovitis sifilítica o infección en los huesos una osteitis sifilítica o sea afecta a cualquier parte acá algunas fotos de las lesiones que se ven de la sífilis las lesiones mucocutáneas que son las que tenemos acceso directamente lesiones de la sífilis y después de la sífilis secundaria viene la sífilis latente ya hablamos que está entre la secundaria y la terciaria y es una sífilis escondida que no muestra señales físicas aparentemente estarían sanos un punto medio de desaparición de las lesiones secundarias y los síntomas terciarios esa es la sífilis latente esta latencia esta falta de clínica esta falta de evidencia puede durar meses o toda una vida la sífilis latente se llama así como ya les dije porque no hay nada de clínica hay ausencia de clínica pero si se hacen los exámenes para diagnosticar si tenemos o no preponemas en nuestro cuerpo las pruebas antitreponémicas son positivas ya les dije que la fase latente precoz la recaída es en el primer año y es la más frecuente además cada recurrencia que venga después de esta primera recurrencia será menos florida o sea con menos clínica con menos lesiones la sífilis latente tardía o sea después de dos años es inflamatoria pero es poco progresiva puede afectar cualquier órgano ya lo vimos corazón riñón hígado vaso cerebro todo vuelta la neuro sífilis es un cuadro bastante bastante especial gracias a Dios esta neuro sífilis ya no ya no tiene la frecuencia de lo que se veía en el siglo XX que produce además disminución de fuerza parece y la famosa távez dorsal que es una afectación en la columna dorsal dorso-lumbar y que obligaba a las personas a terminar con una amplia base de sustentación en el sistema nervioso central también se puede producir sífilis meningo vascular o la sífilis cardiovascular que se producen en los vasos vasorum de la aorta y puede producir un aneurisma aórtico o las lesiones que se conocen como con el nombre de goma que son infiltrados de monocitos hasta acá tenemos la sífilis latente en cambio la neuro sífilis y todo esto es parte de la sífilis terciaria y la sífilis latente está entre la secundaria y la terciaria esta es la sífilis terciaria o tardía hay lesiones en piel como estas lesiones en el hueso como estas y esta sífilis terciaria les decía puede durar 50 años y la fase o sea puede aparecer 50 años después que se curó el chancro primario después que se adquirió la sífilis la mayoría aparece a los 20 años pero puede aparecer a los 50 afecta el cerebro el corazón el hígado los huesos el vaso el riñón pero es especialmente importante la neuro sífilis que gracias a Dios ya no las vemos gracias a Dios la neuro sífilis podía afectar a las meninges y a los vasos sanguíneos que van a irrigar las meninges del cerebro y producía pues una meningitis una meningo una sífilis meningo vascular ¿por qué era meningo vascular? porque produce una endoarteritis o sea produce una infección del endotelio de las arterias entonces una endoarteritis o endoarteritis obliterante en los vasos de las meninges en los vasos del cerebro en los vasos de los cordones espinales donde van a producir por la afección de estos vasos sanguíneos múltiples infartos porque va a alterar la circulación va a ocluir los vasos sanguíneos no va a producir no va a llegar el flujo sanguíneo necesario y va a producir infartos en el lugar donde se produzca la lesión infartos del parenchima del órgano que va que va a afectar corazón cerebro riñón vaso o hígado no sé pero si este va a afectar en el cerebro lo que va a producir es destrucción del parenchima del cerebro de las neuronas y básicamente a la corteza cerebral y la clínica que da esta neurosífilis es parecias o sea adormecimientos afasia y alteración psiquiátrica produce una demencia psiquiátrica lo que es clásico que ya no vemos gracias a Dios esos casos son un poco ya la historia pero no quien sabe de repente no vemos en el Perú o no lo vemos en las ciudades y de repente por algún lugar están escondidos porque como son enfermedades de transmisión sexual mucha gente no lo muestran no quiere ser servicial con nadie la atavis dorsal se produce por una despielinización de la médula posterior de los gangos y raíces dorsales de la columna vertebral y lo que nos produce como clínica es una ataxia parestesias incontinencia fecal impotencia sexual y un signo clásico que es el signo de Argil Robertson que se ve en la pupila como vemos allá abajo en el ojo una pupila pequeña e irregular que acomoda a la visión de cerca no a la luz y produce una atrofia óptica puede ser también afectado no solamente ese par craneal cualquier par craneal puede ser afectado el séptimo el octavo etcétera el diagnóstico diferencial que se tiene que hacer cuando hay neurocifilis es con la tuberculosis una tuberculosis cerebral con micosis cerebral con tumores cerebrales con hematomas subdurales dentro del cerebro o y cómo vamos a saber esto cómo hacemos el diagnóstico diferencial les tomamos una prueba de anticuerpos treponémicos y vemos si sale positivo para sífilis y si no hay que buscar hematomas diagnósticos diferenciales la sífilis cardiovascular produce pues también en el corazón una endoarteritis una endoarteritis obliterante también como en el cerebro aquí se afectan los vasovasorum de la de la horta produciendo una necrosis de la capa media de la horta y una destrucción del tejido elástico de la horta y la horta tiene una gran cantidad de tejido elástico porque del corazón del ventrilo izquierdo sale todo el contenido en la sístole el contenido de sangre y es la horta que lo recepciona y se estira para recepcionar todo el volumen de sangre y lo va soltando poco a poco hacia toda la circulación entonces ese tejido elástico de la horta se afecta por la sífilis produce una hortitis al no haber tejido elástico ya no se estira la horta se daña se vence como si fuera un globo que se ha inflado muchas veces y se ha vencido eso se llama un anevismo sacular o fusiforme en la horta donde se produce más en la parte de la horta ascendente produciendo debilidad del anillo valvular aórtico y se produce una hortitis sintomática más o menos en el 10 al 85% de pacientes sin embargo muchos de esos pacientes ya no no se diagnostican y solamente se encuentran dentro de las hortitis la lesión que se conoce con el nombre de goma es goma sifilítico es una lesión característica ahí miren en la primera figura la de arriba vemos un goma sifilítico en el palatino y que está ulcerada este goma es una lesión granulomatosa no específica de la sifilistardía característicamente no produce dolor puede desarrollar en cualquier órgano pero más frecuentemente en el sistema óseo en la piel y en las mucosas produce destrucción local y es difícil observar las espiroquetas en la goma en las gomas otra otra sífilis que vale la pena mencionar es la sífilis congénita y ahora en nuestro país tanto la sífilis materna como la sífilis congénita están mirados bajo una lupa desde 2016 y es que había muchos casos de sífilis congénita y madres embarazadas con sífilis entonces se le ha puesto extremada atención tanto así que los últimos datos epidemiológicos estadísticos más se dedican a la sífilis congénita y a la materna y no tenemos mucha información de las otras sífilis les decía que la sífilis congénita es de 0.6 casos por mil nacidos vivos esto registrado en 2021 esperemos que ese 2022 sea igual o disminuya la sífilis congénita temprana se denomina así cuando se produce antes del segundo año de vida y ahí esta sífilis es fulminante generalmente es fatal sin embargo no se produce sífilis antes del cuarto mes es muy raro que se produzca sífilis antes del cuarto mes esta infección por sífilis o por treponoma pálido produce una infección diseminada dando lesiones en las mucosas en la piel en los huesos en los cartílagos de las articulaciones va a producir anemia va a producir hepatoesplenomegalia y va a producir también afección al sistema nervioso central son algunas imágenes de la sífilis congénita que ha sido transmitido por la madre durante el embarazo y el niño nace ya con la sífilis o se ha contagiado de la misma madre cuando nace por vía vaginal en el canal del parto es una pena que por por desconocimiento por ignorancia se haga mal a estos a estos pequeños seres humanos que no han hecho nada para amanecer tanto tanto dolor y aquí un cuadro más de la sífilis tardía lesiones dérmicas lesiones en la mama y esa es una cara clásica de la osteocondritis y pericondritis y la cara que se produce esta cara que era típica hace muchos años en los pacientes que padecían de neurosífilis la neurosífilis es más frecuente que la la sífilis cardiovascular el diagnóstico de la sífilis básicamente es pues clínica y con el 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 contacto sexual ¿no? que generalmente de contagio por vía veneria sin embargo el el diagnóstico muchas veces se torna sumamente complicado porque como les decía es como es una enfermedad veneria alguien tiene contacto tiene el chancro inicial no le da importancia dos a tres semanas después desaparece uy ya me curé o aparecen después de tres a seis meses la secundaria pasa dos a seis semanas desaparece ya estoy sano y no está sano es la fase latente y donde va a seguir va a seguir contagiando a todo el mundo entonces el diagnóstico indirecto del trepanoma palidum es fundamental el diagnóstico indirecto se hace por microscopía de campo oscuro se ven las espiroquetas pero no discrimina si es si es primaria si es secundaria si es congénia si es precoz no sabemos nada esto se puede encontrar se puede ver en el exudado de las lesiones primarias el chancro primario los condilomas planos que son lesiones dérmicas generalmente aparecen en el pubis del varón o en los labios de la vagina en la mujer se puede también sacar una muestra de los glándulos linfáticos de los glándulos sentinelas y si es que ha habido el contacto el contacto ha sido por sexo oral van a haber lesiones en la boca o en el ano y si son relaciones sexuales homosexuales o en un varón que hace con una dama pero por vianal no se puede diferenciar de qué fase es pero se puede ver el treponema pálido y se no se puede diferenciar el treponema pálido un pálido de los otros tipos de treponema pálido es sumamente difícil para eso es a mano de la inmunofluorescencia directa en las lesiones orales en los tejidos se puede hacer una biopsia por impregnación argéntica para la tinción o sea puede ser también tinción por inmunofluorescencia o inmunosemática también se puede hacer diagnóstico ahora con la reacción en general a polimerasa que nos facilita muchísimo el diagnóstico por eso yo les decía en alguna de las clases a algún grupo de ustedes que es fundamental que en vez de estar perdiendo el tiempo en estupideces deberíamos dedicarnos a ver cómo está nuestra facultad y cómo la podemos mejorar tenemos un hospital ¿saben lo que significa tener un hospital vacío desocupado y que la gente se esté muriendo? es un crimen es un crimen que la plata que ha hecho ese hospital no es que las autoridades de la universidad han sacado su bolsillo no señor es plata del fisco plata de los que pagamos impuestos es nuestra plata ahí se ha invertido y ese hospital está vacío que no sé para qué con qué objetivo un hospital vacío no es un crimen permitir que la gente se muera porque no tiene donde hospitalizarse pero hay un hospital vacío en ese hospital deberíamos hacer nosotros tener un laboratorio de un hospital universitario donde podamos hacer las pruebas moleculares las pruebas moleculares que no solamente les dije no son solamente para el COVID sino para todas las infecciones como para las sífilis como para el chagas como para todas las infecciones y no solamente de bacterias también de virus también de parásitos eso debemos hacer eso debemos tratar de hacer y no no yo soy vivo prendo mi computadora lo apago y me voy ya soy un zapaso y después como ya asistí reclamo ¿no? reclamo para que me aprueben porque voy a levantar la voz eso se da con los imbéciles que les creen conmigo no el que no sabe no sabe pues el que no sabe va a ir va a sacar una licencia para matar y yo no voy a ser cómplice de estos asesinatos nosotros trabajamos con la vida de las personas y el que no sabe medicina vaya a matar a la gente tiene que estudiar y para estudiar necesitamos donde estudiar y la universidad debe darnos lugares donde estudiar como el hospital universitario como construirnos un local en la universidad de la ciudad universitaria la facultad de medicina en todas las universidades del mundo es una facultad sumamente importante si no es la más importante de la universidad y nuestra facultad no tiene un local institucional nuestras autoridades ahora están trabajando en el hospital universitario que se ha hecho para atender pacientes no para oficinas eso piensen jovencitos y déjense de pasar de vivos que yo me escapo que a mí no se dan cuenta yo soy vivo vivos son los estúpidos que quieren ser vivos cultivos no se cultiva en vitro lo que se hace para el diagnóstico del treponema pálido se hace inoculación en el conejo y la prueba se llama RIT en el examen al microscopio directo se ven miren ahí como se ven los treponemas son como les digo son bacterias sumamente móviles están moviéndose y en el en el microscopio del campo oscuro se ve así para dar el informe de estas pruebas del examen microscópico directo en el campo oscuro se observa entre problemas pálido con forma y movimientos característicos y esto tiene una altísima sensibilidad hasta el 80% el examen microscópico directo la inmunofluorescencia directa informa de resultados se observó por inmunofluorescencia directa treponemas inmunológicamente específicos para treponemas pálidos la sensibilidad es 100% pero es treponema pálido no es treponema pálido pálido el diagnóstico por inmunofluorescencia directa con la continuación con anticuerpos monoclonales o policlonales fluorescentes son dirigidos frente al treponema pálido en los frotis desecados de lesiones sospechosas que una vez fijado con acetonometanol se puede ver por esta técnica para el examen de las lesiones en la boca las lesiones orales el cultivo del treponema pálido es el único método útil para aislar el treponema pálido en sí esta prueba de inoculación en el conejo se llama RIT gorrit esta técnica se considera como de referencia para el resto de las pruebas diagnósticas de sífilis porque es un poco difícil y peligrosa pero solo así se puede cultivar a esta bacteria y por eso es que solamente se realiza esta prueba en algunos laboratorios de referencia muy específicos para investigación otras formas para el diagnóstico de detección indirecta del treponema pálido son las pruebas serológicas o sea las pruebas que se hacen en el suero en una muestra de sangre y se detectan dos tipos de anticuerpos los llamados reagímicos no específicos o no treponémicos y los treponémicos o específicos que son el IgM y el IgG las pruebas reagímicas o no treponémicas son anticuerpos reagímicos como la IgG o la IgM que están dirigidos frente a un antígeno lipoideo de lipios que es el resultado de la interacción del treponema pálido con los tejidos del huésped estos son los mejores métodos de diagnóstico serológico y generalmente nos sirven muchísimo en la cifis latente donde no hay clínica y más aún en la cifis latente temprana un poco menos en la tardía pero sirve sirve en cualquiera de las etapas las pruebas reagímicas se dividen en primero la procuración microscópica o el BDRL que es el que más se utiliza que su sigla es BNR el BDRL el BDRL el BDRL el BDRL la procuración la procuración macroscópica como la prueba en tarjeta de reagiones plasmáticas rápidas el RPR el ART el TRAS el RST que se utilizan, pero no son de uso común por cualquier persona, a diferencia del VDRL. También se utiliza el inmunoensayo ELISA, que es no treponémico y utiliza como antígeno el del VDRL. Hay otras pruebas treponémicas específicas que utilizan antígeno treponémico específico y se pueden disminuir varios, ¿no? Inmunofluorescencia, hematoaglutinación, ELISA, enzimo inmunoensayo, pruebas de movilización, deponeva pálido, etc. Hay un montón de pruebas. Lo cierto es que en el Perú, desde el 2015, se vienen utilizando las pruebas rápidas de sífilis a todas las madres gestantes, con la finalidad de disminuir la incidencia de sífilis congénita. Porque si yo le hago la prueba a una madre gestante y encuentro que está con sífilis, se le hace el tratamiento, se cura la infección y se acabó el problema. Pero muchas mujeres, no, qué vergüenza, y la fean todas, ¿no? Le contagian a su hijo y la cadena sigue. Para disminuir la incidencia de sífilis congénita del 1.7 a 0.5% por cada 1.000 nacidos vivos para el año 2015. La sífilis, ahora el tratamiento. Hay que hacer tratamiento de una sífilis prenatal. Antes de que nazca, se le pone el tratamiento a la mamá. Penicilina de 50.000 a 100.000 unidades por kilogramo de peso por 10 días. Y si es alergia a la penicilina, se utiliza hidromicina o tetracilina, 2 gramos por día. También se puede utilizar tratamiento por viboral con doxiciclina. 200 miligramos, o sea, 2 tabletas por día por 15 días y se acabó el problema. En sífilis primaria, en la sífilis temprana y un mes en la sífilis tardía. Hay que hacer vigilancia de estos pacientes con el VDRL cada tres meses. En la sífilis temprana primaria secundaria, como les decía al principio, penicilina genera satínica. 2.400.000 unidades en la análoga y se acabó. Por semana en tres dosis. Tres semanas y listo. O te puede utilizar también la penicilina procaínica, 600.000 unidades por 10 días. Se puede acompañar de doxiciclina 100 miligramos por viboral por 21 días. Muchos solamente utilizan doxiciclina, 100 miligramos por viboral, 21 días y se acabó. Algunos otros esquemas como moxicilina, los provenecid, septrezona, citromicina. Y en los alérgicos a la penicilina, pues la doxiciclina y la eritromicina. Eso en la sífilis primaria y secundaria. La sífilis tardía en la sífilis, también penicilina. Amoxicilina, que también es penicilina, más provenecid. La doxiciclina, que es una tetraciclina. La septrezona y conjunto con la penicilina, más provenecid. O sea, todo se trata generalmente con penicilina, ¿no? Desde hace tantísimos años. En los alérgicos a la penicilina se recomienda la desensibilización y el tratamiento con penicilina. Y como alternativa se utiliza también el clorofenicol en la sífilis tardía y en la neurosífilis. La sífilis del embarazo, al final todo es penicilina. La sífilis congénito, todo es penicilina. Hay una reacción que se conoce con nombre de Harris Herzheimer. Es una reacción sistémica que se produce al cabo de una o dos horas después del tratamiento de la sífilis con antibióticos, con penicilina. Sobre todo con penicilina consiste en aparición de fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, taquicardia, vasohietación, etc. Esta reacción es más frecuente en la sífilis secundaria, que es un cuadro autolimitado y puede tratarse administrando simplemente espirina cada cuatro horas. A los dos años, por aumento de inmunidad celular, el 33% de pacientes con tratamiento presentan curación. El otro 33% serán asintomáticos y el otro 33% serán sintomáticos. Hay que hacer el seguimiento del tratamiento con las pruebas de reaginas, porque muchos pacientes pueden haber recibido el tratamiento y no negativizan sus pruebas y no están curados. Entonces, si salen reactivos, hay que hacer otras pruebas más específicas para saber si están curados o no o si mantienen la infección. ¿Listo, chicos? Esto es la clase de espiroquetas. Espero que haya sido útil, que sirva. Ustedes van a tener contacto con sus amigos, con sus compañeros, con sus familiares. Que, ay, tengo vergüenza, tengo, simple, 2.400.000 de penicilina y se acabó el problema. Listo, chicos. Mañana nos vemos, volvemos a encontrar a la misma hora por esta misma vía. Hasta mañana. Buenas noches.